De regreso con más información amigos televidentes, el doctor Carlos López, acusado en el caso Masoyer de negar la atención médica, explicó su versión de los hechos. El médico pasó más de 30 días en prisión hasta que el recurso de revisión fue aceptado. El doctor Carlos López, quien fue acusado de negarse a brindar atención médica a una joven francesa víctima de un asalto y que murió en la ciudad de Quito en el 2009, explicó lo ocurrido aquella noche. Resulta que a ella le lesionan a las 19 horas y recién a las 20 horas 9 minutos llega a la clínica. Y en realidad yo puedo ser responsable cuando me llaman y cuando llego. Antes de eso no puedo. Y recién yo empiezo a ser responsable 20 horas 50 minutos cuando yo ya me encargo de la paciente. López asegura que cumplió con todos los protocolos médicos internacionales para atender a un paciente en esas condiciones. Todas esas situaciones de diagnóstico y tratamiento, un pulmón colapsado que había que expandirle, el otro pulmón colapsado que había que expandirle para que esta paciente no muere en forma inmediata, sino que tengamos la mejor oportunidad para reservar las salas de operaciones. Según dice, el estado de salud de la joven era malo y sus posibilidades de sobrevivir escasas. La probabilidad de sobrevida de ella era entre el 0 y el 3%, al 3%. Estas eran las posibilidades de salvarse, siempre y cuando se hubieran dado otro tipo de condiciones. Le hace lesión, traslado inmediato antes de que se cumpla la hora dorada. Tras la muerte de la joven Masoyer, el médico es acusado de condicionar la atención a un pago. Nunca fue condicionado un problema de pago para la atención de esa paciente. Por lo tanto, no había responsabilidad institucional de no atención. El doctor López fue detenido en su lugar de trabajo y pasó más de 30 días privado de su libertad, hasta que el recurso de revisión presentado por su abogado defensor fue aceptado. Por tratar de salvar la vida, termina uno preso. Eso es una inconsistencia, eso es una locura. Durante el tiempo que permaneció en la cárcel 4 de Quito, recibió el apoyo de varios colegas, quienes realizaron marchas y plantones. Finalmente fue liberado y afirma volverá a sus labores cotidianas. Normalmente vamos a trabajar, inclusive el hospital ya hemos estado revirtiendo el permiso que me habían dado en el hospital para volver a trabajar otra vez. Yo no soy ni de resentimiento, ni con broncas, ni nada. El otro médico, también imputado en este caso, tendrá que cancelar una fuerte suma de dinero. El doctor Francisco López no tiene prisión. Lastimosamente él tiene que cancelar una deuda importante, como de 750 mil dólares casi, a la parte que se siente agraviada. En Quito informó Andrea Valareso.